María Alejandra Moreno García, docente e investigadora de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, denunció que la tala de árboles que se hizo para la construcción del teatro al aire libre en los límites del Parque Arroyo de la Plata es una acción irresponsable. Lamentó que los procesos de deforestación que en el estado iniciaron en 2012 ya no sean solo en áreas rurales y que hayan alcanzado a la ciudad. Por eso es muy importante todo lo que se llama la planeación estratégica. El gobierno quedará que los ciudadanos tengamos mejores condiciones, pero siempre debe pensar que precisamente una responsabilidad que incluso México ha firmado a nivel internacional es todo lo que tiene que ver contra las acciones, contra el cambio climático. Y una de esas medidas que se debe tomar precisamente es recuperar, fomentar todo lo que son las áreas verdes. Aseguró que bajo ninguna circunstancia es justificable la tala, ya que estos árboles tenían más de 20 años. Y dado que México ha firmado diversos tratados internacionales contra el cambio climático, las autoridades deberían estar conscientes del impacto de estos hechos en las condiciones climatológicas de la capital. Dijo que no existen planes efectivos de reforestación y explicó que de seguir talando árboles habrá menos agua, lo que a la larga imposibilitará el crecimiento de nuevos árboles. Con imágenes de Ernesto Félix, NTR Televisión.